Bienvenidos al barco de cruceros más grande del mundo. Bienvenidos al Icon of the Seas. Hola, me llamo Félix y hoy estoy en el Icon of the Seas, el nuevo barco de Royal Caribbean International. En este vídeo os enseñaré todas las instalaciones del crucero más grande del mundo, sus restaurantes, bares, sus piscinas, atracciones, espectáculos y os contaré qué está incluido en el precio. Cuando entras al barco lo primero que te encuentras es la Royal Promenade, la famosa calle comercial interior de los barcos más grandes de Royal Caribbean y que aquí es más espectacular que nunca porque tiene por primera vez vistas al mar. Y eso es gracias a The Pearl, la perla, esta impresionante estructura circular que sirve de soporte para poder tener el ventanal que se ve al fondo y que ahora veremos más en detalle. El Icon of the Seas está organizado en vecindarios, hay vecindarios para emociones fuertes, para familias con niños, para relax... y cada vecindario tiene su nombre. Esta parte sería la Royal Promenade. Como la mayoría de los barcos, hacia Proa, delante, está el teatro y hacia Popa, atrás, el restaurante principal. Vamos a empezar a explorar esta parte de la cubierta 5 hacia Proa. Junto a la entrada tenemos el 1400 Lobby Bar, que es un bar con un ventanal muy elegante. Y como veis, hay una terraza aquí fuera. Muy agradable. Estas escaleras llevan a la cubierta del casino, a la 4 creo que es, pero también se usan cuando desembarcas para acceder a lo que es el gangway, a la salida. Y una vez que embarcas por el gangway, subes por estas escaleras, lo que permite que no se atasquen los ascensores, porque ya desembarcas aquí, bueno, desembarcas, apareces aquí en la Royal Promenade y no atascas todos los ascensores al volver todos juntos de una excursión. Después del 1400 Lobby Bar, tenemos un Starbucks, que ya veis que tiene cola. No sé cómo lo consigue Starbucks, pero siempre muy demandado y eso que tampoco entra en ningún paquete de bebidas. El Starbucks es de pago y como veis, pues tiene el precio habitual de... A ver... 7,25 dólares, no, los frappuccinos, los cafés, 4, 5 y 6 dólares. Enfrente tenemos una tienda con ropa y merchandising variado de la compañía. Veo que también tienen camisetas del Inter de Miami, del que son patrocinadores oficiales. Y por supuesto, no pueden faltar los favoritos de la gente, que son las maquetas del barco y demás. La maqueta del barco cuesta 80 dólares. Y después tenemos este mostrador central y una tienda de bolsos. Y luego viene ya el karaoke. Una de esas salas que gustan mucho por la noche. Este es el Spotlight Karaoke. Y enfrente está la famosa pizzería Sorrentos, que abre hasta tarde. Está incluida en el precio. Y es muy socorrida para cuando quieres picar algo entre horas o tarde por la noche. Estas máquinas de Coca-Cola que están en Sorrentos las hay por todo el barco, porque si tienes un paquete de bebidas de refrescos, te dan un vaso y lo puedes rellenar en cualquiera de estas máquinas. Como veis, tiene todas las marcas que comercializa Coca-Cola. Este es el interior de Sorrentos. Aquí suelen tener muchas pizzas en porciones y algún otro tipo de snacks. Aquí hay una tienda de EFI, jodería y una perfumería. Y ya estamos llegando a Proa, a la zona del teatro. Quiero que veáis la zona de ascensores. Normalmente los ascensores estaban como un poco ocultos y aquí, como veis, están directamente en una placita, directamente en la Royal Promenade. Y tienen el nuevo sistema inteligente, se lleva mucho en los cruceros, donde tú le pulsas sobre qué planta quieres ir y él te dice qué ascensor debes coger y dentro ya no pulsas ningún botón. Simplemente te lleva al piso que tú habías pedido junto con gente que haya podido pedir otros pisos. Y bueno, ahí está el teatro con este pequeño atrio aquí. Algo está esperando toda ese montón de gente para ver en el teatro. ¡Guau! Si me voy por un lateral, está el fitness center. Esto me ha llevado afuera, al sitio donde están los botes salvavidas, que es una pista de running que da la vuelta a todo el barco. Cada vuelta son como 700 metros y desde aquí puedes acceder al fitness center, al gimnasio. Como curiosidad, los botes salvavidas veis que son enormes y que tienen capacidad, cada uno de ellos, para 450 personas. Bueno, pues abriendo una puerta, he entrado al gimnasio, al fitness center, con un montón de máquinas cardiovasculares. Y aquí a la izquierda, pues, aparatos de musculación. Es muy grande el fitness center, como corresponde a un barco de este tamaño, claro. En el otro lado, más maquinaria cardiovascular. Con fuentes para que rellenes la botella de agua. El gimnasio tiene una segunda planta donde hay más instalaciones, sobre todo lo que es la zona de clases dirigidas. Aquí al principio hay como unos consultorios para que te vean la pisada y eso. Y hay una sala de spinning. Una sala para yoga, gimnasia y demás. Bueno, veo que hay algunas bicicletas aquí también. Con vistas, todo. Esto me gusta, este gimnasio tiene bastantes más ventanas que otros. En el Icon of the Seas no solo hay espectáculos en el teatro, también en el Aquadome, que veremos después, y en Absolute Zero, que es una pista de patinaje sobre hielo. Lo que es muy destacable es que en Royal Caribbean no se paga ningún espectáculo, aunque son de un nivel altísimo, de nivel Broadway. Y lo único que tienes que hacer es reservar tu sitio y hora en la aplicación del móvil. Es fundamental bajarse la app de Royal Caribbean unos días antes de empezar el crucero. En ella podemos hacer el check-in online para que el embarque sea más rápido. Pero sobre todo nos será muy útil una vez embarcados para reservar espectáculos, excursiones o restaurantes, y saber los horarios de actividades y qué está pasando en el barco en todo momento. He vuelto a la perla, pero ahora vamos a explorar hacia atrás. Este es Point & Feather, una cervecería con un nuevo estilo. De los anteriores barcos, tenían un pub inglés y esta es la nueva cervecería a bordo. Ponía dardos en un letrero, me ha costado encontrarlo, pero aquí están. En esta esquinita se puede jugar a los dardos. Enfrente está el mostrador de atención al cliente. Bueno, arriba podéis ver boleros, luego lo veremos. Y como escultura está un perro haciendo sus cositas en una farola. Es un perro que recuerda mucho a Robert, que es la mascota oficial del barco. Es un perro que reside en el Icon of the Seas y que a ver si consigo imágenes para enseñaros. Esto es, como os decía, el mostrador de atención al cliente. Bueno, el idioma oficial es el inglés, pero hay mucha, mucha gente, muchos tripulantes de origen hispano que hablan español perfectamente. Una tienda de licores y habanos. Y los mostradores de Crown & Anchor, el programa de fidelización de Royal Caribbean y de Neskruz para reservar un futuro crucero. Esta zona de ascensores hacia el restaurante, como veis, es enorme. Hay 12 ascensores. Solo hay en proa y en popa, no hay, digamos, intermedios, pero hay 12 en cada una de ellas. Y esto sería ya la entrada al restaurante principal. El restaurante principal tiene tres cubiertas, tres pisos. Estoy entrando por la más alta y como veis, es espectacular. Este restaurante, por supuesto, está incluido en el precio. Es el restaurante principal que tienes incluido en tu crucero. Subo por la perna hacia la cubierta 6. Como veis, como veis, dentro son la música y los paneles se mueven y hay como un sonido de olas. Gracias a la perla, el barco tiene esta espectacular cafetería con vistas al mar. Aquí ponen cafés y tés. Dulces, sándwiches salados. Y como veis, hay una escalera hacia Central Park y un ventanal hacia Central Park. Es decir, desde aquí se puede ver Central Park y desde Central Park se puede ver el mar. Esto de esta nevera directamente lo puedes coger y llevártelo. Voy a caminar por esta cubierta hacia adelante, hacia proa, y llegaré a The Attic, que es el club para monólogos. Y desde este punto tenéis estas fantásticas vistas a la Royal Promerate. Enfrente está Dueling Pianos, un salón que es completamente nuevo para Royal Caribbean y consiste en que aquí hay dos pianistas que van alternándose en tocar grandes éxitos y que hacen participar al público en las canciones. Y es algo realmente divertido. Lo siguiente que tenemos ya en frente de La Perla es el restaurante italiano Giovanni's. Como veis, un gran cambio respecto a versiones anteriores porque este tiene un ventanal increíble aquí y fijaros la terracita que hay fuera. Muy agradable y me gusta mucho también esta barra del Giovanni's. Giovanni's es un restaurante de pago pero como podéis ver en la carta no hay precios. Eso es porque pagas un coste fijo y luego ya pides aquí lo que quieras. Los vinos y las bebidas, como siempre, se pagan a parte. No podía faltar en Royal Caribbean el Schooner Bar. Es un bar de estilo marinero, elegante, tradicional que le gusta mucho a los clientes de Royal Caribbean y por eso está en todos sus barcos. Cruzo enfrente para ver lo que nos faltaba al otro lado de La Perla que es Boleros que es, como sabéis, un bar de temática caribeña, de música salsa. Aquí siempre hay música hispana, salsa, reggaeton no, quiero decir la música tradicional, habitual, hispana. Veis que tiene así como un estilo un poquito colonial y tal. Y estos asientos que te permiten estar disfrutando de la música de Boleros pero a un volumen más bajo y puedes hablar y estás con las vistas sobre la Royal Promenade. Voy un poquito más hacia atrás, hacia Popa y veréis que junto a los ascensores está Adventure Ocean que es la zona para niños. Paso la zona de ascensores y aquí ya lo marca. A la derecha está Adventure Ocean. Dentro del club hay varias zonas, varias salas divididas en grupos de edad. Esta es para los bebés de seis a treinta y seis meses. O sea, de seis meses a tres años. No puedo grabar más porque hay niños ahora mismo dentro. Esta es para niños de tres a cinco años. También hay niños dentro. Hay un teatro que supongo que utilizan para hacer funciones para los niños según su edad. Está fenomenal. Y esta ya sería la zona principal para niños de seis a doce años. Si os fijasteis antes, junto a la entrada del Adventure Ocean está esta salida hacia afuera que pone Surfside que es el barrio para familias, para niños de diversión que está en el exterior. Pero este os lo enseñaré después. Hacia la izquierda, sin embargo, nos marca Playmakers que es el bar deportivo y Absolute Zero que es la pista de patinaje sobre hielo donde también hay shows. No tenéis que preocuparos si durante vuestro crucero hay alguna competición deportiva o acontecimiento deportivo importante porque en el bar Playmakers hay docenas de pantallas para poder ver cualquier competición donde quiera que estéis. Y pasando Playmakers tenemos la entrada Absolute Zero que es la pista de hielo. En realidad está una cubierta más abajo. Se entra por aquí pero hay que bajar unas escaleras. Este es otro de los espacios espectaculares de la Icon of the Seas la pista de hielo Absolute Zero donde hay espectáculos en los que participan medallistas olímpicos que no nos podemos perder. Y de nuevo son gratis. Solo tenemos que reservar nuestro sitio en la app. Voy a bajar en la cubierta 4 para ver el casino. Esta sería la entrada por popa del casino Royal que ocupa gran parte de la cubierta 4. Y de nuevo El casino es una de esas pocas zonas donde se puede fumar aunque en teoría solo se está jugando. Y del casino es alto a Music Hall que es una sala amplísima de dos alturas amplísima respecto a otros barcos desde luego que sirve para conciertos de rock y es un poco casi diría la discoteca oficial del barco. ¡Wow! En el Icon of the Seas es mucho más grande. Bueno, tiene otra forma que la que tiene en la clase Oasis. Como ahora estoy en la proa del barco voy a subir por aquí a la cubierta 8 estoy en la 3 como veis. Aquí en la cubierta 8 en proa tenemos por un lado la salida hacia Central Park y en esta puerta que la verdad está bastante disimulada está el nuevo restaurante Empire Super Club que es una experiencia que cuesta 200 dólares por persona. delta Park y en esta puerta a la entrada y en la fruja que la mayoría y la chacera y la espada y la laguna de la fruja de la fruja y la humidity y la huyera y la tierra de la fruja y la fruja y salgo por fin al exterior a central park que es realmente impresionante aquí a la derecha tenemos izumi izumi in the park y izumi, ibachi and sushi son las opciones gastronómicas japonesas del icon of the seas hay un montón de mesas de tepanyaki incluso un tepanyaki con vistas al centro del park izumi es un restaurante de pago e izumi in the park es una ventana donde podemos pedir sushi para llevar enfrente está chop's grill que es el restaurante de especialidades también de pago de carne o asador chop's grill solía ser un restaurante muy oscuro de maderas oscuras cuero oscuro pero aquí tiene unos tonos bastante más claritos esta sería la llegada de la escalera que vimos abajo en el café subiría hasta aquí y desde aquí bueno ahí al fondo podéis ver tras los cristales la perla y eso dan vistas al mar desde algunos ángulos toda esta zona de mesas es para el park café un sitio donde suelen servir sándwiches desayunos saludables snacks variados para a lo largo del día tomar algo está incluido en el precio es una interesante para desayunar si no eres muy de desayunos muy sofisticados tiene algo de dulce tiene algo de salado y seguramente menos gente que otros sitios ahora ya están preparando lo que serían los bocadillos los bocadillos y postres carne y ensaladas para lo que sería la comida aquí hay zumos café té todo esto está incluido y es un sitio bastante tranquilo y agradable para estar fijaros en estos asientos que están con vistas hacia esta cristalera hacia el café de la perla y hacia el mar ya hacia la zona de popa vemos un montón de tiendas de lujo y a la derecha lo vais a ver ahora un club de jazz esta es la vista de central park desde popa y ahora sí entro y me voy hacia surfside desde la cubierta 8 surfside es el nuevo vecindario para familias y es realmente espectacular aquí en la cubierta 8 antes de las escaleras hay una pequeña tienda de bañadores y cosas para el agua para niños como veis aquí lo primero que vemos es una surfside eatery que es un restaurante incluido para que las familias no tengan que moverse mucho de esta zona para ir a comer a pizza hot dogs mini hamburguesas patatas fritas el tío vivo que es gratuito también la sala de videojuegos que son de pago claro es curioso que la mayor parte de los sitios sobre todos los que están hacia el exterior la puerta se abre sola no he tocado nada no hay que tocar nada esta niña por ejemplo están pintando en talleres de pintado de la cara o en las manos que quieres un heladito pues este chico te lo pone gratis que quieres pillar algo para llevar pues aquí hay hot dogs hamburguesas pizza y hay mesas fuera en varias zonas y zonas de bebidas y condimentos para que tú mismo te sirvas el bar y por supuesto splash away bay la zona acuática aquí hay un restaurante pier 7 que es de pago con platos seguramente un poquito más elaborados para adultos y niños este es el menú con los precios en dólares pero como veis debajo de todo ponen los niños menores de 12 años comen gratis pero como veis debajo de todo ponen los niños menores de 12 años comen gratis ya o no 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 fijaros como aquí indica royal promenade y central park para que te orientes bueno estoy en la cubierta 15 voy a empezar a recorrer ya las zonas exteriores detrás mí hasta el windjammer marketplace que sería el buffet pero lo voy a dejar para luego y vamos a ir hacia adelante viendo las zonas exteriores bueno pues la cubierta 15 saliendo a mano izquierda tengo el loco fresh que es el restaurante mexicano incluido en el precio y a la derecha royal bay pool que es una de las piscinas más grandes a flote tiene tacos burritos ensalada mexicana carnitas carne pollo las tortillas arroz mexicano y salsas para que te hagas tú mismo la fajita o el taco y después una estación de salsas para condimentar y esta zona así como de relax con un jacuzzi ahí un poco escondido que creo que es interesante porque no mucha gente sabrá de él y junto a los cofres esta zona como para tirarse en estas camas este columpio y más zonas de relax porque esta es la zona chill chill island es la zona para relajarse y de hecho ahí lo vais a ver hay un no sé si es un mega jacuzzi o una piscina vamos a verlo muchísimas tumbolas a la sombrita y enfrente ahora vamos a ir la royal pool bay no hace falta que traigas toalla lo normal un mostrador de toallas donde con tu tarjeta te prestan una y al devolverla volvéis a pasar la tarjeta para que si te la lleves ya afuera lo normal ya afuera lo carajo Me voy hacia el otro lado para enseñaros el resto de la cubierta 15 y el lado derecho. Como veis, desde aquí tengo unas vistas increíbles también. Es que es difícil resistirse a Central Park. Esta zona sigue siendo muy chill, con esta especie de nidos aquí. Aquí hay un montón de mesas. ¿Por qué? Pues porque detrás de mí está el Aquadown Market, que es otro buffet incluido, aunque bastante reducido en variedad. Pero para que si estás por esta zona de proa y no quieres meterte en el Windjammer, pues tengas algo para comer. Es brutal la decoración. Hay detalles en todas partes. Y estas dos saltadoras de trampolín es que me encantan. Según la cubierta 15, como veis, todo es sombra, tranquilidad, lugares para sentarse, para tumbarse, para tomar algo, comer. Y aquí llego a una de las piscinas más importantes. Como veis, el techo, digamos, se va hacia atrás para dejarle sola la zona de la piscina. Camas, aquí, aparte de tumbonas. Un jacuzzi muy grande. Desde aquí, como veis, hay unas escaleras ahí para subir a Thrill Island, la zona de emociones fuertes. Pero todavía nos faltan por ver la zona de popa de esta cubierta 15, que sería el Windjammer Marketplace, y la zona de proa, que sería el Aquadown. Vamos ahora sí al Windjammer, incluido en el precio, un buffet libre, con esta zona en la entrada para lavarte las manos, algo que quedó desde la pandemia. Y como veis, rodea la cristalera, toda la zona de Surfside abajo. Da un poco igual el lado que elijas, porque en principio ofrecen la misma comida en los dos lados. Ahí está el lineal bastante grande de comida. Y después hay estas islas con otras variedades. En este caso pone internacional. Estoy viendo que hay salmón, ensaladas, alcachofas, patatas. Aquí serían las ensaladas. Aquí el pan. Sopas. Bebidas ahí. Hay un montón de sitio. Tanto en mesas largas como cortas. Bueno, las mesas, si son muy largas como esta, se puede compartir sin problema con desconocidos. Aquí en el fondo hay una cosa muy interesante, que es un mostrador de comida sin gluten. Todo esto, os recuerdo, está incluido en el precio. Ah, sí. ¿Cuántos son los alimentos? Sí. Todo esto, os recuerdo, está incluido en el precio. de sólo uno de los laterales y luego están los asientos de ventana en mapas veréis que en la cubierta 15 está high the way pool en popa de todo pero en realidad no se puede pasar del buffet se accede por fuera por otro por otra cubierta ahora sí voy a subir a la cubierta 16 la zona de emociones fuertes como veis aquí está un poco todo debajo de los toboganes es una zona donde a veces se escuchan truenos y tal hay efectos especiales esta sería la entrada a los toboganes bueno aquí se sube a tres y éstas serían las alturas mínimas las 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una piscina infinita en la popa del Icon of the Seas, que es desde luego novedad. Es solo para adultos. Se baja por esa escalera y accedes a esta zona que está realmente muy bien. Y subiendo por aquí tenemos Flowrider, otro clásico de Royal Caribbean. La piscina de surf o simulador de surf. Flowrider también está incluido en el precio. Flowrider Una de las atracciones más emocionantes es Crown's Edge, un circuito elevado de aventuras que termina en una tabla que se cae y quedas colgando de una tirolina que te lleva al punto de inicio. Y esta sería la zona superior al Loco Fresh, con algunas cabanas de alquiler. Y vistas sobre esta impresionante zona. Esta es la 16, que venía después del Crown's Nest, por ahí, y en la zona central está este bar. Y si sigo por aquí, llego a Swim Tonic, que es esta nueva piscina que tiene una barra. Estoy en la cubierta 17, la más alta, y aquí es donde está el sitio para fumadores al aire libre. Esta es la zona Cloud 17, nube 17, porque es la cubierta 17. Y aquí, bueno, se está como un poco más alejado de todo también. Y creo que hay una piscinita por aquí que debe estar fenomenal para encontrar un sitio más apartado de todo el mundo. Pues la verdad que aquí, con este bar, esas tumbonas como las que veíamos de camino y esta piscinita, se está muy bien. Y entro al Aquadom. Aquí está el Aquadom. Este nuevo espacio espectacular en la cúpula de Proa. Con brazos robóticos que podéis ver en la zona del escenario. Hacia un lado del Aquadom está el restaurante Huk Seafuk, de pescados y mariscos. Aquí hay una joyería muy especial porque son todo joyas con el logotipo de Royal Caribbean. Y el acceso al Aquadom Market, que os comentaba en otro momento, que es un buffet reducido, pero que te hace el servicio en un momento dado. Y detrás del Aquadom está el espectacular The Overlook, que vais a ver que es una zona muy curiosa. Ahora os explicaré lo que estoy pasando a mi izquierda, pero fijaros. Esta zona es sencillamente un espectáculo. Un espectáculo de cristal, de luz, de temperatura agradable. Es un sitio increíble para estar. Por supuesto, con unas vistas increíbles hacia Proa, a la navegación del barco. Este es el bar Rye & Bean, con cafés, espresso, americano. Veis en la pared que son de pago y sus precios. Fijaros que antes había una piscina en el Aquadom y ahora hay suelo. Porque ese suelo realmente sube y baja haciendo aparecer o desaparecer el agua. ¡Gracias! 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 Están como 8 dólares con 25. Lael bar. El viaje. Esta es la sala de relajación. Este fue mi camarote con balcón de categoría de 5. Elegante y luminoso, y aunque a primera vista no lo parezca, está lleno de pequeñas mejoras. Tiene enchufe americano y europeo, tomas USB normales y de tipo C, armario con cestas para la ropa sucia o lo que quieras, minibar, secador, caja fuerte y control de temperatura e iluminación por pantalla táctil. Algo muy interesante de los baños del Icon of the Seas es la ducha, que es muy grande porque el lavabo lo dejan aquí más pequeño, más estrecho, entonces se gana espacio para un banco en la ducha. Pero lo realmente interesante es la forma de abrir de la puerta, que como veis, no bascula sobre el eje lateral, sino que tiene un mecanismo para que no ocupe tanto espacio. Veis que prácticamente no toca con el inodoro y no ocupa mucho espacio en lo que es el baño. Y hasta aquí mi recorrido por el impresionante Icon of the Seas, el barco de cruceros más grande del mundo. ¿Qué te ha parecido? Déjame tus comentarios o preguntas abajo. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte nuevos vídeos sobre barcos de cruceros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!